Música Bueno pues estamos aquí en una finca que el otro día bueno hemos adquirido unas 200 borregas nuevas y mi madre, vino mi madre y mi hermano a elegirlas yo me quedé haciendo otras cosas entonces voy a conocerlas que no las he conocido y así os las presento a vosotros Música Voy a dar la vuelta a ver si me han hecho bien el recado que le dije a mi madre y mi hermano que si había cornu a mí me gusta tener siempre alguna cornuita y a ver si me dijeron que habían cogido un par de ellas a ver si es verdad y me han hecho bien el recaillo Le voy a dar una vueltecilla porque a mí estas ahora no me conocen dirá esta quién es la que anda para aquí Rrrrria, rrrrria, rrrrria Ay que me estáis viendo a mí extraña pues iros acostumbrando a la cara que es lo que voy a ver a partir de ahora Venga, donde va Vicente, donde va la gente o al revés donde va la gente, donde va Vicente ahora se llama Naitoa Castaño y encina, oveja y pasto El desfile, para comprobación Soy lo que fuimos ayer Es el único sitio donde me gusta ver los cuernos Estos animales, son todos animales nuevos porque tienen entre año y medio, dos años salió la cosa de una persona que los vendía nos interesó y pues nos las hemos quedado nosotros ahora estamos lo que se dice preparando papeles y tal y una vez ya que esté todo listo pues van jarreando su sitio Esto para elegirlo lo que tú haces es mirar en la boca en la boca, con los dientes tú ves la edad de los animales ves las mudas y eso que eso hay que entender de ellos y entonces por la boca pues tú más o menos sabes la edad que tienes lo vas viendo y lo vas eligiendo Vamos a intentar vamos a ir aquí estilo Giafélez Rodríguez de la Fuente así escondiendo a ver si somos capaces de pescar alguna que hoy es tan salvaje Es que lo creéis todos de las tonterías que yo digo Aunque las OVEA no te conozcan las OVEA toda la gente la llamamos por igual con el R-S que no sé por qué pero se llama así aunque sea la tuya, la del vecino o la de la conchichina se llaman todas igual luego está el típica que te habías hablado estilo mercadillo como yo pero bueno eso ya se acostumbrarán Bueno, os voy a contar una cosa que es bonita por lo menos para mí y es que estos animales ahora hay que repegarlos y estos animales se van a repegar ahora se va a hacer un hierro con el número 22 normalmente se repegan por ejemplo como yo tengo en la otra VR de Víctor Retamar pero en este caso vamos a poner el número 22 porque el padre de mi madre que era de donde viene esta cosa de la ganadería él repegaba con el número 22 bien porque fuera su número de la suerte o por X motivo entonces nosotros pues lo queremos homenajear un poco y estos animales van a ir repegados con el número 22 por mi abuelo Matías Con estos animales vamos a completar un total de 2.500 un poquillo más de cabezas de animales pero la verdad es que lo que hago es pensar digo, madre mía, más trabajo pero bueno tiene la ilusión siempre de ir creciendo como cualquier persona que tenga un negocio quiero llegar como siempre he dicho a las 3.000 pero es que lo veo muy lejos lo veo muy lejos pero no perderé la esperanza a ver si algún día podemos ir llegando bueno una aclaración los ganaderos que vayan a la feria si algún día ven el número 22 que sepáis que pertenecemos a la misma ganadería lo que pasa que es por eso pero que la ganadería es la misma así que pujad por el número 22 ¡Gracias! Gracias por ver el video.